¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las lecciones que frecuentemente tenemos que aprender a veces por las malas de la ciencia es que nunca podemos tener el 100% de la verdad en nuestras manos. A los seres humanos nos gusta mucho la certidumbre, la claridad, la precisión y en ocasiones, en circunstancias limitadas, es posible conseguirla. Es decir, podemos conocer bien, por ejemplo, las características de ciertos metales y saber por anticipado en qué circunstancias estos metales van a responder de una u otra manera. Con base en eso usted puede diseñar un avión y mucho antes de que se construya el primer perno, primer tornillo, usted sabe si el avión va a volar o no. Gracias al conocimiento que tenemos de la naturaleza del aire, de la naturaleza de los metales, de los combustibles, de muchos materiales y al comportamiento general de la naturaleza en ciertas circunstancias, podemos con puros números en la memoria de una computadora diseñar un avión con la certidumbre de que va a volar y va a volar bien, si está bien construido. Ese conocimiento lo tenemos razonablemente firme y tenemos mucho conocimiento firme que es verificado una y otra vez. Por ejemplo, cada vez que activa usted una computadora, un teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico, el conocimiento que tenemos sobre mecánica cuántica y relatividad de los que depende el comportamiento de los electrones en los circuitos de estos aparatos es lo suficientemente sólido para saber que si usted activa la computadora y la computadora no hace lo que debe, es porque seguramente un circuito se ha descompuesto o alguna parte está funcionando mal o la computadora no tiene corriente eléctrica. Tenemos un conocimiento realmente muy profundo de la naturaleza de la materia como para poder diseñar cosas increíblemente intrincadas y tener la confianza de que van a funcionar de manera confiable. Estamos confiando la memoria de la civilización a circuitos electrónicos que inicialmente se les borraba la información no se alteraba con mucha facilidad. Los primeros circuitos de memoria y las primeras unidades magnéticas de almacenamiento de información funcionaban más o menos. Fue necesario pulir la tecnología, adquirir más conocimiento sobre la naturaleza del fenómeno magnético, por ejemplo, para diseñar los discos duros modernos que son realmente mucho muy confiables. Bueno, pero nunca vamos a tener en conocimiento absoluto sobre nada. Sabemos que la mecánica cuántica es incompleta, que hay fenómenos de la naturaleza que no puede explicar, debería tener la capacidad para explicarlos, pero no puede. Lo mismo pasa con la relatividad, lo mismo pasa con la teoría de la evolución. Todo conocimiento es perfectible y puede pasar que tengamos una idea muy firme sobre algo muy importante para nosotros y algo muy estudiado como la pandemia de COVID-19 y a la mera hora nos salen unas sorpresitas por allí para que le cuento. El pasado 11 de noviembre fue publicado un artículo en una revista especializada en cáncer, la revista italiana, que desde entonces ha dado mucho que comentar en los círculos académicos. Se titula Detección... Aquí tengo el artículo original, lo encontramos Ángeles y yo en el Internet y hemos seguido en estos días lo que se dice del tema. Se titula Detección inesperada de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en el periodo prepandémico en Italia. Es la traducción casi literal del título original en inglés. ¿De qué trata este artículo? Bueno, el artículo comienza diciendo, acuérdense que todos los artículos científicos tienen al principio un resumen, en inglés un abstract. Estos resúmenes son de dominio público, no importa de qué tipo de revista se trate. Los resúmenes son publicados para que la gente interesada, normalmente científicos, pero puede ser cualquier persona, pues se enteren del contenido general del artículo y sus conclusiones y si el artículo de veras les mueve el tapete, entonces ya lo consiguen. A veces el conseguir un artículo involucra desembolsar 60, 70 dólares, a veces menos, a veces más. Y obviamente un científico para trabajar no requiere de leer un artículo científico, requiere de la lectura de docenas, centenares de artículos científicos sobre algún tema específico. es uno de los muchos puntos que limitan la investigación científica, el costo del acceso a esa información. En algunos casos, hay por ahí una perspectiva, una iniciativa, de hacer libres los artículos. Los autores de trabajos de investigación que creen que su trabajo es de interés realmente global, el artículo mismo. Digo, todo trabajo científico, a final de cuentas, tiene interés global, pero si usted escribe un artículo que cree que puede ayudar a destapar una tecnología que sirva para hacer mejores vacunas, por ejemplo, puede optar por hacerlo libre. La empresa que le va a publicar el artículo le va a pedir una cuota. 10 mil dolaritos, más o menos. Puede variar. Si el centro de investigación para el que usted trabaja accede a pagar esos 10 mil dólares, entonces el artículo queda de dominio público y cualquiera lo puede descargar de internet. Y, de hecho, algunos artículos científicos son publicados así, en revistas especializadas de muy altos vuelos que tienen sitios web donde ofrecen algunos de esos artículos científicos gratuitos. En alguna ocasión lo hemos mencionado. Entonces, un abstract, un resumen, describe en términos generales el artículo y si usted le interesa lo descarga. En este caso, el artículo en cuestión, el resumen del artículo en cuestión señala lo siguiente. Primero, que no existen datos robustos, datos suficientemente abundantes y confiables, esos son los datos robustos, que permitan determinar con precisión cuándo y en dónde se inició realmente la epidemia de COVID-19. No se sabe en dónde se originó la pandemia realmente ni cómo se fue dispersando por el mundo antes de que comenzaran a aparecer los primeros casos obvios en grandes cantidades. Acuérdese que las enfermedades respiratorias agudas, las que se agravan rápidamente, se encuentran desde hace muchos años, probablemente desde toda la historia de la especie humana, entre las primeras diez causas de mortalidad en el planeta. Y existen muchas circunstancias que pueden producir una muerte repentina o cuando menos rápida en cuestión de pocos días o semanas como consecuencia de una enfermedad pulmonar. Un cáncer no detectado, infecciones de todo tipo que pueden involucrar infecciones virales que se agravan, hasta hace poco no se entendía bien por qué, por ejemplo, una gripe común, infecciones que van creciendo en secreto a escondidas del paciente, el paciente no siente muchos síntomas hasta que de pronto se agrava la enfermedad, puede suceder de manera ocasional con la tuberculosis que es hasta el momento todavía es mucho más mortal en términos anuales que COVID-19. Bueno, total, hay muchos motivos que pueden producir muertes respiratorias. Entonces, el que de vez en cuando alguna persona muera por enfermedad respiratoria en un lugar o en otro no llama demasiado la atención de los investigadores. no fue sino hasta que comenzaron a aparecer muchos casos de personas con los mismos síntomas cuando se comenzaron a saturar las salas de urgencia de hospitales en China que sonaron las primeras alarmas. Eso sugiere que la pandemia surgió en China, pero no lo demuestra. Y eso es lo primero que comentan estos investigadores en el resumen de su artículo. Luego dice, casi literalmente, investigamos la presencia de anticuerpos específicos contra el dominio de unión con el receptor contra SARS-CoV-2. ¿Qué? Ya, ya, ya. Uy, 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 uy. Ya sabes lo que es un anticuerpo. Es una proteína que es construida por el sistema de defensa para pegársele a otra, de manera muy específica, a otra proteína que normalmente se encuentra únicamente en la superficie de algún agente infeccioso, bacteria, virus. Cuando se mete un agente infeccioso en nuestro cuerpo, normalmente el sistema de defensa detecta esta situación y como parte del proceso de defensa, algunos glóbulos blancos específicos, porque hay varios tipos, lo hemos comentado, reciben una muestra de otros glóbulos blancos, una muestra de una proteína ofensiva, una proteína que normalmente pertenece a la gente infeccioso. Estas otras células toman esta muestra de proteína y se dedican a fabricar anticuerpos. El proceso apenas estamos empezando a dilucidar, pero ya cuando menos tenemos identificados al tipo de glóbulos blancos encargados de la construcción de anticuerpos. Bueno, entonces una vez que ya se logró la creación de un anticuerpo que se le pega muy bien a esa muestra de proteína proveniente del agente infeccioso, otros glóbulos blancos reciben esa muestra y comienzan a fabricarlos en grandes cantidades. La sangre se empieza a llenar de anticuerpos que se le empiezan a pegar, cuando todo funciona bien, se le empiezan a pegar a las proteínas de las bacterias o de los virus que ya fueron caracterizados, detectados, y estos agentes infecciosos rodeados de anticuerpos quedan inutilizados y luego son destruidos por otros glóbulos blancos diferentes. Cuando usted fabrica anticuerpos, si usted es glóbulo blanco y fabrica anticuerpos, recibe una muestra de alguna de las muchas proteínas que pueden existir en la superficie de un agente infeccioso. Hay un tipo particular de proteínas en la superficie de los coronavirus que son los que se encargan de pegarse a los receptores en la membrana de las células que son afines al virus. Ya hemos platicado mucho de esto. En la superficie de las células existen, así como las pasas en un panqué, hay clavadas un montón de proteínas, las proteínas de membrana que tienen muchas funciones cruciales diferentes. Por ejemplo, este asunto de la insulina que tanto hemos discutido, las hormonas, muchas sustancias que afectan el comportamiento del sistema nervioso trabajan pegándosele a los receptores de membrana que existen por ejemplo en las neuronas. Hay algunos receptores de membrana como los de insulina que están en todas las células de nuestro cuerpo y hay otros receptores de membrana que nada más se encuentran en algunas células. Este coronavirus, SARS-CoV-2, se le pega solamente a las células que tienen un tipo particular de proteína. Esas células son muy abundantes en los alveolos pulmonares, pero hay en distintas partes del cuerpo. Esta proteína, la famosa proteína de pico es grandotota. Sabemos que hay una parte de esa proteína que es la que se pega con mucha fuerza al receptor de membrana de la célula que se va a atacar. Es como una como una manita molecular que se sabe aferrar únicamente a un cierto tipo de receptor de membrana. Cuando tiene usted una proteína muy grandota, usted puede identificar gracias a las técnicas modernas que involucran a conocimientos de química, de biología y de mecánica cuántica, que es lo que se necesita para ser un buen biólogo molecular en la actualidad. Hay que estudiar más química y física que biología. Vaya, paradoja, hay mucha gente que todavía no la entiende, pero bueno, cuando menos aquí en México. El asunto es que a veces hay que estudiar cosas diferentes a la biología para poder hacer biología. Bueno, tiene usted entonces que una proteína muy grandota está dividida en regiones. Cada una de esas regiones puede tener una función diferente. A cada región de una proteína que tiene una función específica se le conoce como un dominio. Esa es la terminología que se utiliza en el mundo de la biología molecular. Entonces, en la proteína de pico hay una región, un dominio, que se encarga de la unión con el receptor. ¿Cuál es el receptor? Pues la proteína en la membrana de las células atacadas. La unión con el receptor es la acción que permite que el virus se agarre a ese receptor de membrana para que se inicie el proceso de infección, para que el coronavirus se pueda agarrar a la célula, se quede fijo a ella y entonces ya puede iniciarse todo el jaleo. Bueno, en pocas palabras, el dominio de unión con el receptor ya queda explicado. Es la parte de la molécula, de la proteína de pico que es la que realmente se aferra a la célula que va a ser atacada. Bueno, si usted tiene un anticuerpo específico para ese gancho molecular, pues al pegársele el anticuerpo a ese gancho molecular debería inactivarlo. Es claro que si usted ha desarrollado una proteína que se le puede pegar de manera muy explícita, muy perfecta a esta parte crucial de un coronavirus es porque su cuerpo estuvo expuesto al coronavirus y se echó a andar este mecanismo en el que un grupo de glóbulos blancos detecta la presencia de algo raro en la sangre, toman una muestra, le llevan esa muestra a otro tipo de glóbulos blancos que se encargan de revisar la estructura molecular de esa muestra y se encargan de fabricar anticuerpos. En menos palabras, si usted desarrolla anticuerpos contra el dominio específico para unión con el receptor es porque ya tuvo usted contacto con coronavirus y su cuerpo tuvo tiempo de reaccionar. Bueno, lo que dicen estos investigadores es que encontraron la presencia de anticuerpos específicos contra el dominio de unión con el receptor SARS-CoV-2. En las muestras de sangre de 959 pacientes asintomáticos que se habían enrolado en un proyecto para detectar cáncer de pulmón entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. Tiene tiempo que se busca desarrollar alguna técnica que permita detectar distintas variedades de cáncer con un análisis de sangre. En la actualidad las pruebas que hay son indirectas. por ejemplo el cáncer que afecta al hígado y algunas otras variedades de cáncer pueden afectar directamente la función hepática. Si usted detecta que las enzimas hepáticas las transaminasas por ejemplo busque el término en la Wikipedia si ciertas proteínas fabricadas por el hígado se producen de más o la proporción entre estas enzimas en la sangre no es la normal eso indica que el hígado está funcionando mal y la forma en la que esos valores se salen de lo normal a veces le dicen a un médico entendido un médico con mucha experiencia que esta persona podría tener cáncer pero a veces las transaminasas pueden estar fuera de rango porque tiene usted está tomando usted algún medicamento que afecta al hígado o porque tiene usted una infección relativamente suave por ejemplo la hepatitis tipo A y tiene usted una reacción más fuerte de lo normal la hepatitis tipo A hay muchos motivos por los cuales las transaminasas pueden portarse de manera rara pero ocasionalmente pueden servir para señalar la posible presencia de cáncer lo mismo pasa con los famosos anticuerpos prostáticos que cuando están muy elevados quizá podrían señalar la posibilidad de una condición precancerosa o incluso una condición cancerosa el problema es que estos anticuerpos suben por cualquier motivo hasta por andar en bicicleta entonces se antoja deseable contar con una prueba de sangre que de manera clara diga esta persona ya tiene cáncer oye si no tiene ningún síntoma perfecto estamos a tiempo de intervenir estamos a tiempo de ponerlo en tratamiento especial o cirugía o lo que sea y sacárselo antes de que comiencen las cosas feas esa es la idea entonces en varios lugares del mundo se vienen desarrollando pruebas tentativas para la detección de las formas más comunes de cáncer tomando muestras de sangre y como parte de este esfuerzo internacional este grupo de investigadores italianos decidió una vez con los permisos apropiados pedirle a un grupo grande de personas casi mil personas que les permitieran tomar muestras de sangre y luego llevarles una historia clínica si alguna de estas personas desarrollaba cáncer de pulmón por fumar o por lo que usted quiera estos investigadores ya tenían una muestra de su sangre y podían contrastarla contra otras personas con características similares que no desarrollaban el cáncer van tomando muestras de sangre de este grupo de personas a lo largo de varios meses es una forma de hacer este tipo de estudios y si una de estas personas desarrolla cáncer usted va estudiando las muestras que le fue tomando a lo largo de un año y determina si algún valor en las pruebas de laboratorio comenzó a salirse de rango de manera muy sutil o si comenzó a aparecer en la sangre alguna sustancia que no es detectada por pruebas de sangre comunes y con base en eso esa muestra de sangre que le tomó una persona antes de que desarrollara cáncer podría tener alguna sustancia todavía desconocida para la ciencia que comienza a aumentar o a disminuir cuando comienza a aparecer el cáncer y es si fuera posible determinar esto sería posible hacer una prueba de sangre muy sensible para detectar la aparición de cáncer de pulmón que es una variedad muy común y podría usted estar en mejores condiciones de curarlo sobre todo ahora con las nuevas terapias como la inmunoterapia de curarlo por completo total estos investigadores están trabajando en cáncer están tomando muestras de sangre y muchas de estas muestras se toman en la región de Lombardía usted probablemente recordará que esta región fue castigada de una manera especialmente severa por la pandemia de COVID-19 entonces por curiosidad estos investigadores dijeron oye pues esta epidemia nos empezó a pegar muy duro aquí muy rápido y tenemos muestras de sangre tomadas de personas que viven aquí pues desde septiembre de 2019 a lo mejor tiene chicle y pega vamos a buscar anticuerpos de SARS-CoV-2 en esas muestras de sangre comenzaron a hacer las pruebas y encontraron evidencia clara de la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 contra el dominio de unión con el receptor el receptor binding domain como se dice en inglés en 111 de 959 casos es decir en el 11.6 por ciento de las muestras encontraron evidencia clara de la presencia de anticuerpos contra COVID-19 y estas muestras pertenecen a distintas fechas las primeras muestras que dieron positivo para SARS-CoV-2 son del mes de septiembre de 2019 de estas 111 de estos 111 datos positivos a ver déjame arrancar desde atrás para no confundir se toman 959 muestras de sangre que fueron capturadas por ese estudio que le platiqué de estas 959 muestras 111 resultan positivas para SARS-CoV-2 porque aparecen los anticuerpos de estas 111 el 14% de estas 111 corresponden a tomas de sangre que se hicieron en el mes de septiembre de 2019 dos meses antes de los primeros avisos de la posible existencia de una enfermedad nueva contagiosa en China el 30% de estos casos positivos ocurren en la segunda semana de febrero de 2020 y casi todos esos casos ocurren en Lombardía bueno la mayor parte de los casos ocurren en Lombardía 53.2% las muestras se tomaron en distintas partes de Italia y las muestras que venían de Lombardía la mitad de las de las muestras que resultaron positivas venían de Lombardía de Lombardía poquito más de la mitad 53.2% esto muestra que el virus ya estaba circulando entre individuos asintomáticos en Italia y estoy leyendo directamente del resumen del artículo varios meses antes de que fuera identificado el primer paciente a nivel mundial y esto desde luego cambia nuestra perspectiva sobre la forma en la que se dispersó la epidemia en el mundo y al final ponen una frase que es muy es una frasecita aparentemente inofensiva esto pasa mucho en trabajos científicos pone usted una frase simple que para la persona entendida la persona que está leyendo con un poquito de cuidado lo que dice esa frase es como un martillazo dice el encontrar anticuerpos contra SARS-CoV-2 en individuos asintomáticos antes de que llegara la epidemia a Italia podría cambiar la historia de esta pandemia ¿cuál es la historia oficial? que en un mercado en Wuhan aparecieron los primeros casos identificables de COVID-19 y que lo más probable entonces es que este virus venga de alguno de los animales exóticos que se venden en ese mercado entre otras cosas se venden murciélagos hay gente que come murciélagos si eso le parece raro pues nada más tiene que ver lo que comen algunas personas en casi cualquier lugar del mundo mucha gente aquí en México que come saltamontes por ejemplo o gusanos de maguey que hay que decirlo cuando estos animalitos son tratados de la manera propiedad son mucho más limpios que una vaca por ejemplo y la proteína que viene de estos animalitos puede ser bastante bastante asimilable y bien fritos como los venden en algunos mercados en el mercado de Oaxaca no saben hay que reconocerlo bueno regresando al asunto se inició en Wuhan la epidemia se inició mucho antes y durante un tiempo solamente se manifestó creando personas asintomáticas y luego evolucionó a una forma que podía producir enfermedad grave en algunos casos ¿qué pasó? todo es este trabajo tiene un montón de consecuencias de todo tipo obviamente están las científicas y técnicas necesitamos entender ¿qué pasó? se podría por ejemplo pedirle a hospitales de distintas partes del mundo que a veces conservan muestras de sangre de los pacientes que los visitan en áreas de urgencias esto generalmente se hace con permiso del paciente aunque puede variar de un país a otro bueno se le pide a estos hospitales que recuperen esas muestras que generalmente se tienen en conservación especial para buscar allí anticuerpos contra SARS-CoV-2 y con eso se puede tratar de averiguar por cuánto tiempo estuvo circulando el virus y por dónde antes que aparecieran los primeros casos en China a lo mejor los primeros casos aparecieron en China no porque allí se haya originado la pandemia sino que fue allí en donde el virus encontró a las primeras personas vulnerables que podían manifestar una enfermedad grave o porque allí mutó el virus no lo sabemos esto también tiene consecuencias hasta geopolíticas acuérdese usted que como parte de la de la retórica que generalmente a veces peligrosa que a veces que se utiliza en el mundo de la política se llegó a acusar a China de haber de manera irresponsable haber creado las circunstancias para que apareciera la pandemia ya nos pasó aquí en México acuérdese fue en el 2009 cuando el susto aquel bastante justificado que nos llevamos con la gripe y que se originó en México o cuando menos eso es lo que dicen los datos que tenemos hasta ahora pero la historia de esa pandemia podría ser similar a esta este es un descubrimiento accidental que otras consecuencias puede tener quien sabe el artículo está muy fresquito el artículo salió el 11 de noviembre y no se lo hemos comentado sino hasta ahora porque estamos esperando que otras reacciones pueda haber por allí pero en el mundo de la ciencia las reacciones son al mismo tiempo rápidas y lentas seguramente varios grupos de investigación están echándole cerebro para ver si existe alguna forma de acceder muestras de hospitales o de algunas otras fuentes que permitieran rastrear el origen de la pandemia y permitieran entender por qué la pandemia si es que arrancó tiempo antes porque inicialmente generó tan pocos casos que no llamó la atención tan pocos casos clínicos con enfermedad que pudieran llamar la autoridad la atención de las autoridades de salud de alguna parte del mundo qué pasó nos conviene saberlo para deslindar responsabilidades para encontrar las causas de la epidemia y tratar de evitar que vuelva a ocurrir una cosa igual en el futuro y también para estar preparados para detectar la siguiente pandemia a tiempo este trabajo puede resultar excepcionalmente valioso por eso cuando hablo de la siguiente pandemia probablemente usted siente así como que escalofríos como que la siguiente que esta ya sea la última mire no va a ser la última ni de broma pero no se preocupe para eso tenemos la ciencia la siguiente pandemia de lo que sea nos va a encontrar reforzados porque ahora ya sabemos hacer nuevos tipos de vacunas las vacunas de ARN las vacunas de ADN apenas estamos empezando a hacerlas y ya tienen muy buenos resultados espérese que le agarremos un poquito el vuelo al asunto y vamos a empezar a fabricar vacunas rapidísimo súper precisas súper confiables no se me espante pero si es necesario entender que los virus son increíblemente pequeños que están por todos lados y están mutando continuamente así que tarde o temprano puede aparecer otra variedad de un virus tanto o más contagioso y tanto o más peligroso que este entonces conviene rastrear la historia de esta pandemia a detalle para entender cómo es que empezó y por qué durante un tiempo permaneció debajo de la superficie hasta asomar la cabeza en China si llegamos a entender eso vamos a poder comerle camino a la siguiente epidemia y la siguiente vez no va a ser necesario tener cerrada la sociedad mundial por un año que sería una de las muchas consecuencias interesantes de un trabajo como estos así funciona la ciencia Luis Paster en alguna ocasión dijo la casualidad solamente ayuda a una mente entrenada si usted lee la vida de Paster en los cazadores de microbios se dará cuenta de que la casualidad lo ayudó a él muchas veces pero sólo porque él tenía él y su equipo tenían el talento de detectar esas señales vea por ejemplo la historia de la primera vacuna hecha a la medida la del cólera aviar fue un accidente de laboratorio no un accidente fue una metidota de pata de uno de los investigadores que trabajaba con Paster se fue de vacaciones se le olvidó guardar unas bacterias las bacterias se quedaron en su frasquito mientras estos patas iban de vacaciones se fueron debilitando y cuando regresaron tomaron el cultivo de bacterias debilitadas y en lugar de tirarlo a la basura para que no se diera cuenta a nadie que se me había olvidado guardar el cultivo se les ocurrió inyectar las bacterias debilitadas a gallinas y las gallinas no enfermaron y cuando les inyectaron las bacterias buenas tampoco se enfermaron y con base en ese principio en ese descubrimiento accidental que fue se convirtió en un descubrimiento valioso gracias al talento de Paster y sus investigadores es que se desarrollaron las primeras vacunas bueno esto es un buen ejemplo usted hace un trabajo de la manera más concienzuda posible y lo publica y ese trabajo se va a sumar a miles y miles de otros trabajos científicos que pueden permanecer en las estanterías de las bibliotecas o en la memoria electrónica de los sistemas de cómputo por días meses años hasta que alguien por el tipo de trabajo que está haciendo vuelve a leer un trabajo que en su época pasó sin pena ni gloria y de pronto encuentra ahí alguna clave que resulte importante para lo que esté sucediendo en ese momento en aquella época estos investigadores estaban sin saberlo adquiriendo claves cruciales para entender el origen de la epidemia de coronavirus y es apenas ahora que sale a la superficie este conocimiento confía en la ciencia confía en que los científicos tienen montado un rollo que es abierto que cualquier persona puede entenderlo cualquier persona en principio puede colaborar hay mucho aficionado a la ciencia que se ha convertido en científico de primer nivel ahí tiene usted a Carlos Darwin que era teólogo y se convirtió en biólogo de hecho no por título no por estudios y es uno de muchos casos es un proceso abierto es un proceso público es un proceso colectivo lo que se le escapa a uno tarde o temprano lo pesca a otro este es un buen ejemplo cada vez tenemos más información sobre esta pandemia cada vez estamos mejor preparados para cualquier otro sustito que nos quieran dar los virus tenga tranquilidad conserve la calma y colabore con el esfuerzo que hace la ciencia como ya sabes use la mascarilla de la manera correcta protéjase manteniendo la distancia social y conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias gracias